Y seguimos hablando de la fiesta departamental de la Vendimia, hicimos así, cambio rápido. Muy rápido. Porque otra cara muy importante también son las reinas o representantes. Ya vamos a hablar de este término, vamos a aprovechar ahora también para hablar de esto porque estamos aquí con Juliana Miller, que es la reina de San Rafael por el año 2020 y 2021. Juliana, bienvenida. Le quedan 24 horas. Son las últimas 24 horas de dos largos años, la verdad que con mucha incertidumbre también porque el cronograma anual de una representante de Vendimia se vio modificado, ¿no? Con la pandemia surgieron nuevas necesidades y muchos trabajos se tuvieron que acoplar y nuestro caso no fue una excepción a eso. Un cambio de rol importantísimo también, ¿no? Y ustedes que lo vivieron por allí en primera persona y que transitaron todo este proceso, lo sintieron mucho, ¿no? Se sintió mucho sobre todo porque, bueno, nosotros en Vendimia tenemos un rol social muy importante y también turístico, que es justamente dos de las tantas áreas afectadas con esta cuarentena. Surgieron muchos emprendimientos también, hubo mucha gente que se había quedado sin trabajo, por lo tanto, bueno, las necesidades eran otras. Antes, no sé, una necesidad básica era tener un medio de transporte para ir a trabajar y con la cuarentena eso pasó a segundo plano y era más conveniente tener una computadora en casa, por ejemplo. Claro, sí, sí, cambió la vida absolutamente todo. Nadie quedó igual después de eso. ¿Y a vos particularmente te llegaban pedidos a tus cuentas de las redes sociales o a través de algunas personas, llegaban pedidos puntuales para vos? Eso era lo bueno de las redes sociales, que se utilizó como una herramienta de trabajo más, se le dio un buen uso y sí, llegaron muchos pedidos de necesidades en los barrios, en los distritos. En cuanto a la educación, yo tenía muchos proyectos para reforzar la educación con temas que quizás no se tocan tanto, desde tenencia responsable de mascota quizás, hasta temas de prevención contra drogas, seguridad vial. Hay muchos temas que uno puede intervenir, como el rol de la reina, más allá de los viñateros, que es nuestro principal foco, hoy en día se ha visto amplificado ese rol y representamos a toda una sociedad. Claro, porque son como referentes sociales. A partir de, sobre todo cuando son electas, más allá de que muchas son conocidas en ciertos ámbitos, a partir de ser electas pasan a ser un referente social. Por ahí lo que dice la reina, la representante, tienen una llegada distinta, un mensaje a otro público, sobre todo también al público joven. Y ahí hay como un nexo de los temas sociales que interesan, ¿no? Por supuesto que sí, somos un nexo entre, podría decirse, los viñateros, la sociedad en general y el municipio. Y es verdad que Vendimia te da mucha exposición. Uno tiene acceso a medios de comunicación que quizás no todo el mundo lo tiene. Y está bueno también visibilizar, está bueno aprovechar estos tiempos de Vendimia, por ejemplo, para visibilizar las necesidades actuales del sector y la importancia que tiene, la importancia cultural de nuestros vinos, por ejemplo, más allá del fin comercial que tienen nuestros vinos. Todo el mundo alrededor de la vitinicultura, de la cosecha, muchas veces se destacaba la figura, por ejemplo, del inicio de la Vendimia, de la fiesta de la reina, que en general solía ser una cosechadora. Bueno, eso ha ido cambiando con el tiempo, pero también porque ha ido cambiando nuestra sociedad y por allí el rol de la reina va mucho más allá y también tiene que ver con esto de lo turístico, de lo social, y cómo cambia el saber hablar, el saber expresarse, no ser solo una figura decorativa. Inclusive a veces hasta imponer ideas propias fuertes, ¿no? Con pensamientos acerca de situaciones que están ocurriendo. Sin dudas que sí, de hecho, las candidatas actuales están trabajando con sus proyectos, personalmente las estoy ayudando, dándoles una mano, y la verdad que son muy buenos, ya seguramente los van a dar a conocer. Y Vendimia se ha modificado mucho con el paso de los años, y la realidad es que si una tradición, por más arraigada que esté, no se actualiza a las nuevas generaciones, lamentablemente se termina perdiendo. Y si a veces entra en discusión esto de la reina, de la figura de la mujer, es porque claramente una parte de la sociedad no se siente representada con la fiesta. Yo creo que lo mejor es escuchar todas las campanas y ver cómo se puede seguir para que se conserven nuestras tradiciones y dándole ese lugar tan importante a la mujer en la provincia. A diferencia de lo que vemos en otros departamentos, hace tiempo que a Juliana no la vemos con sus atributos, por ejemplo. Esto habla también de un cambio que, por lo menos se ve acá en San Rafael. ¿Cómo lo ves, cómo lo vivís y cómo lo sentís esto de la reina, la representante, atributos sí, atributos no, sigamos con esto, paremos acá? Yo creo que más allá de modificar algo externo como es usar o no los atributos, que los atributos es con lo que se sienten representados los trabajadores, hace homenaje a la Virgen de la Carrudilla en realidad, yo creo que hay otros aspectos que se pueden cambiar de Vendimia, que quizás le dan una mirada integral a la mujer que está representando, por ejemplo, con el simple hecho de decirte en el método de elección que se les toma un examen a las chicas, a las candidatas, sobre cultura general, sobre vitivinicultura, sobre toda la cultura enológica, ¿no? Creo que eso es una manera de alejar la Vendimia de miradas cosificadoras, por así decirla, sin tener que tocar específicamente los atributos. O sea que los atributos podrían seguir y vos considerás que sí. Yo considero que sí. Porque lo hemos visto y también es un comentario en común de las otras representantes o reinas departamentales, hablan de un cariño especial de la gente hacia la reina y hacia esa figura que ven con los atributos. Claro, la ilusión de, por ejemplo, sacarse una foto con la reina, creo que eso seguramente lo has vivido vos, chicos que se acercan, que quieren conocerte, que un beso, bueno, con la pandemia de por medio quizás fue un poco más difícil, pero bueno, eso existe todavía. Sí, los atributos la verdad que dan una calidez especial. Uno recibe ese cariño de la gente, esa ilusión en los niños, en la gente madura, por ejemplo, también. Por eso mismo digo que también al ser algo típico de Mendoza y de nuestras tradiciones, quizás se pueden modificar otras cosas sin tocar los atributos. De todas maneras, en la fiesta los atributos van a estar presentes. Van a estar, van a volver. Y para vos, en lo personal, estos dos años, ¿qué significan? ¿Cómo cerrás esta etapa? ¿Qué se viene para vos? Siento que es una etapa cerrada. Ya cumplí mi ciclo dentro de Vendimia. De todas maneras, he formado una comisión de reinas, mandato cumplido, para seguir trabajando, para acompañar a la representante actual, para proponer capacitaciones también, ser como una ayuda independientemente del municipio, no, seríamos independientes. Y en lo personal, ahora abocarme nuevamente a mis estudios, yo estudio veterinario, perdí dos años de facultad por la cuarentena, por Vendimia también, por todo, claro. Y creo que esta cuarentena nos ha cambiado a todos. No, la verdad que ha sido un antes y un después, pero hay que quedarse con lo positivo. Por supuesto. Bueno, te queremos felicitar, y es un gusto que nos hayas acompañado hoy, en este día, días especiales para vos también. Ha sido una gran representante de San Rafael, nos ha dejado muy bien. Muy bien parados en todos lados. En muchísimos lugares, así que estoy segura que la gente está muy contenta. Bueno, gracias. Me alegro que lo vean así, y un saludo enorme, y esperemos que nos sigamos viendo. Bueno, por supuesto. Por supuesto, todas las iniciativas que tengan desde esta Comisión de Reinas de Mandato Cumplido, bueno, serán bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto que también la van a poder ver mañana en la pantalla de TVA, o allí en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, a Juliana Miller, quien actualmente es la reina departamental de San Rafael. Mañana le tocará dejar sus atributos. Hoy tuvimos la posibilidad de charlar con ella. Ahora sí, llegó el momento de la última pausa de Noticiero Andino. No se vaya, ya volvemos con más información.